Saludos, ¿qué tal? Soy Richard Rivera Cardona de Narrandonos.com y en esta ocasión me acompaña la escritora puertorriqueña Amarilín Vázquez Rivera, autora del libro Descaradas. Amarilín, gracias por estar conmigo. Saludos y gracias a ti, Richard, por la invitación. De verdad, es un placer estar aquí. Claro que sí. Quiero comenzar, Amarilín, preguntándote. Recientemente, PEN de Puerto Rico Internacional celebró sus premios literarios y tu libro recibió un reconocimiento en la categoría de microcuento. ¿Qué significa para ti este reconocimiento a tu trabajo? Eso es así, verdaderamente, pues primero fue una sorpresa, una agradable sorpresa. Es la primera vez que yo publico en este género. Sí, siempre había tenido mucha facilidad para las narraciones cortas, pero pues obviamente, ¿verdad? Ser premiada por el PEN y el jurado que componía esta vez que pasaron juicios sobre esta categoría, que son personas tan reconocidas y reputadas aquí en Puerto Rico. En la narrativa, pues verdaderamente significa un honor y significa también un empujoncito para continuar mi trabajo en la narrativa, porque entiendo, ¿verdad? Que ese reconocimiento se presta para que uno evalúe y diga, a contra, pues quiero seguir escribiendo. Le ha gustado a la gente y verdaderamente, pues es muy, me hace sentir muy optimista con lo que estoy haciendo y con mis proyectos. Muy bien. En este caso, tu libro estaba participando bajo la categoría de microcuentos. Para la gente que no conoce esa diferencia entre lo que es un cuento, un microcuento, ¿existe esa noción popular de que entonces el microcuento es un cuento pequeño o hay una diferencia ahí? Sí. Ciertamente, pues hay muchas escuelas, ¿verdad? Cuando hablamos de lo que es el microcuento y hay diferentes formas de llamarle. Hay quien le llama microcuento, hay quien le llama microrelato, hay quien se refiere a él como microficción. En los últimos años ha tomado mucho auge esta narrativa corta, sobre todo en los países de América Latina. Pero ciertamente la diferencia esencial, desde mi punto de vista, es el tener esa facilidad de decir en pocas palabras lo que otros se toman más palabras para poder expresar y que sea algo que de alguna manera mueva al lector y que lo sorprenda en muy pocas palabras. Me parece que cuando leemos, por ejemplo, microcuentos de Emilio del Carril o de Ana María Fuster, nos percatamos de eso, de que no importa la temática que se esté tocando en ese microcuento, todos coincidimos en darle ese golpe fuerte al lector y que el lector diga, esto no me lo esperaba. No solamente en ese final insospechado del que se hablaba en la teoría del cuento, sino que ya desde el inicio, ese microrelato tiene que atrapar al lector. Y pues finalmente logra entonces darle ese cambio severo que hace que el lector quede encantado con la narrativa. Amarili, este libro que fue reconocido con una mención de honor, trata sobre mujeres, ¿verdad? Y nos presenta este título, descaradas, pero está escrito de una forma bien original. El des está entre paréntesis, así que hay como un juego que yo intuyo que tú tenías una intención como autora y quiero que nos cuentes a qué se debe este título escrito de esta manera. Sí, básicamente la temática de la mujer invisible. Hay muchas mujeres invisibles en nuestra sociedad que enfrentan unos problemas de los que no se habla. El cuento, todos los microrelatos que están contenidos aquí tratan sobre eso. Son esos problemas que no se hablan, esos problemas que han estado invisibilizados de alguna manera. Ese código de silencio social que hay, hay ciertos temas que las mujeres no debemos tocar. Y que desde pequeñas, ¿verdad? Se nos enfatiza, mira, de eso no se habla. Pues básicamente lo que queríamos era de alguna manera quitarle ese código de silencio a las historias diciendo, esto es algo que nos pasa a todas. En mayor o menor medida no tenemos una cara porque una sola cara es la cara de todas las mujeres. que de alguna manera en nuestra sociedad han tenido que sufrir y pasar, ¿verdad? Por los rigores de ese código de silencio. Y también tiene un juego simbólico con las figuras de las muñecas descaradas que se venden en la República Dominicana, ¿verdad? Que son unas muñecas sin cara. Cuando uno la mira, es la misma muñeca todo el tiempo, pero tiene unas particularidades. Y de ahí el nombre, ¿no? Son historias que tienen como común denominador a la mujer. Todas somos distintas, pero de alguna manera estamos unidas por esa falta de rostro ante los problemas que tenemos que enfrentar. Ante esas desigualdades, ¿verdad? Y esos patrones de abuso que históricamente ha habido en contra de las mujeres, ¿qué situaciones particulares pudiéramos encontrar en el libro si nos aventuramos a esa lectura? Tenemos la violencia de género, tenemos violencia de género directa, tenemos violencia de género soslayada, podemos ver también la violencia intrafamiliar de padres o madres castrantes. Tenemos también la violencia de juicio, como yo le llamo, ¿no? El que la sociedad pase juicio de que una mujer es mala mujer porque hizo o dejó de hacer algo. Y tenemos también la autoviolencia, el peso tan grande que representa el yo no guardar las formas que la sociedad espera o acogerme a los patrones y luego terminar yendo contra mí misma porque no puedo tolerar el salirme de esos esquemas. Y todos esos temas se tocan en el libro. Muy interesante porque sabemos que esta violencia, al ser enseñada por nuestra sociedad, muchas veces vemos también mujeres violentando contra los derechos de ellas mismas, como acabas de señalar. Así que es un asunto de violencia que tiene diferentes dimensiones. Eso es así. Y obviamente, ¿verdad? La cuestión de la violencia a través de la competencia. Desde que nosotras somos pequeñas, bueno, en general, ¿verdad? Nosotros vivimos en una sociedad muy competitiva, donde se nos invita a competir, no a colaborar. En el caso de las mujeres, esto se agudiza, porque todo el tiempo se nos está diciendo que tenemos que ser mejor que la otra y que tenemos que competir, inclusive con las hermanas. Hay una de las historias que se trata de una competencia entre hermanas que termina de una forma, ¿verdad?, bastante llamativa. Y esa competencia y esa imposición de estos esquemas sociales, ciertamente lo que provoca en muchas ocasiones es que ese silencio termine rompiéndose de la manera más violenta. Es una respuesta violenta a esa violencia que se ha dado a través de los años. Y que muchas veces, ¿verdad?, cuando una mujer, sobre todo, actúa de determinada forma, todo el mundo dice, caramba, qué sorpresa, ¿por qué tomaría esa decisión o por qué haría eso? Y eso era algo que no se esperaba. Y es esa acumulación. A mí me parece que el libro, en todas las historias, recoge un alto nivel de frustración de las protagonistas que terminan, de alguna manera, haciendo un proceso de ponerse un rostro y de apalabrarse y de dejarse ver, aunque ese dejarse ver no sea el dejarse ver qué resto de las personas esperaban. Claro, y qué interesante que tú puedas dar voz a estas mujeres y a estas situaciones cuando todavía hoy día es mal visto que la mujer tenga palabra. Cada vez que vemos una mujer que es líder, es atacada, es una mujer que decide sobre su sexualidad, sobre su cuerpo, todo eso todavía sigue siendo señalado porque se sale del molde que fue diseñado socialmente para ellas. Sí, y lo vemos, ¿verdad? Este nivel de violencia tan elevado contra las mujeres trans, justamente porque se atreven a hacer lo que sienten que son y lo que son. Y de alguna manera, alguien me preguntó una vez que si yo no tenía ninguna historia en este libro que trabajara con la historia de una mujer trans. Y yo le dije, yo creo que todas mis historias trabajan de alguna manera con visibilizar a las mujeres trans. No hice una particularmente, porque creo que ellas sufren el mismo nivel o más de violencia que sufrimos las mujeres, que biológicamente nacemos siendo mujeres. Así que el libro, en realidad, lo que procura, lo que busca, y es el tema que yo sigo trabajando, ¿verdad? En mi nuevo proyecto, quiero seguir trabajando con este tema. Es visibilizar a toda aquella mujer que siente que tiene que romper con algo para poder ser lo que quiere ser. Y precisamente se trata, ¿verdad?, de esa ruptura, de ese molde que la sociedad ha establecido, esa conducta, ese guión que se les ha dado a las mujeres históricamente y que todas son criticadas y se salen de esas rayas. Así que me parece una propuesta muy interesante en ese sentido. En tu caso como autora, ¿cuál es tu intención que quisieras que se llevara a los lectores cuando tengan este libro a la mano? Mi intención básicamente es ponerle rostro a los problemas que enfrentamos nosotras las mujeres aún en este siglo XXI, donde se supone que estemos tan adelantados y sabemos, ¿verdad?, que no es del todo cierto. Y de otra parte quisiera darle al lector el que desarrolle esa sensibilidad y esa empatía por ponerse en el lugar de estas protagonistas, porque estas protagonistas, a pesar de que esto es ficción, sí existen, están ahí afuera esperando ser reconocidas y poder salir de estas situaciones en las que están inmersas. Y también, de alguna manera, refrescar el que esta problemática subsiste, porque aquí en Puerto Rico hay muchas escritoras que han trabajado, ¿verdad?, muy reconocidas con el tema de visibilizar a la mujer. Y si tenemos que seguir escribiendo sobre esto, significa que es una problemática que está ahí, que subsiste y que no hemos superado. Claro. Qué bien, y qué bien que existan escritoras que continúen esta labor a través de productos artísticos, como lo es la literatura y como lo son los libros. A modo de obsequio, tú nos tienes a nosotros la lectura de uno de los micro cuentos para nuestro público. Me gustaría que entonces pasaras a esa lectura. Seguro que sí. El micro relato que he elegido para la tarde de hoy se llama Mater Nostrum. Había guardado centavo a centavo de aquella cantidad obscena que le pedía el doctor para devolverle su dignidad de mujer. Durante tanto tiempo había esperado aquí el día. 25 mil dólares que ya tenía en sus manos era lo que la distanciaban de su paraíso terrenal. Había dispuesto la maleta con todo el rigor de quien se prepara para el evento más grande de su vida. Ya los 40 estaban a la vuelta de la esquina y necesitaba obtener aquello por lo que tanto había esperado. Todos la verían más hermosa y feliz. Al llegar a la clínica rural, hizo todo el trámite para ser hospitalizada. Tras dos días de descanso y comida de mala calidad, salió cargando en brazos a su hijo. Su marido la esperaba en el carro. En la parte posterior del hospital, tirada en un sucio catre, se desangraba lentamente una joven mujer. Ahí vemos cómo la problemática social se sigue retratando, de verdad, a modo de denuncia. ¿Cómo tú crees que funciona esa voz del escritor? En esa labor de denuncia social. Ciertamente el escritor tiene que saber que cuando decide escribir, es un denunciante. Y parte de la responsabilidad que está ahí es denunciar esa problemática social, es trabajar con lo que está pasando en términos sociales en ese momento particular. Y a mí me parece que la literatura retrata muy bien y se ha encargado de retratar muy bien lo que han sido las problemáticas sociales de los diferentes momentos de la humanidad. Así que es parte de esa responsabilidad que uno contrae y que no te cuentan, pero que surge, es espontánea, está ahí. Y ciertamente, en el caso particular de este micro relato que acabo de leer, también el libro retrata la violencia en términos de las diferencias en las clases sociales y cómo, lo que tú comentabas ahorita, cómo esa violencia mujer contra mujer se da porque hay personas que piensan que por estar en una clase social más alta pueden abusar y usar al que esté en una clase social más baja. Y ciertamente es una denuncia, es justamente eso. Hay tantas mujeres, aunque el final del cuento termina siendo un poco grotesco, lo que quería era de alguna manera retratar y resaltar los abusos que se cometen contra tantas mujeres que no pueden denunciar esos abusos por el simple hecho de tener unas necesidades económicas, de no haber tenido los recursos o las oportunidades para educarse, de encontrarse con personas que se aprovechan de ellas y de la ignorancia que esa persona pueda tener en un momento particular. Así que sí, me parece que está muy latente, que es parte de la sensibilidad del escritor y de la responsabilidad social que tenemos como escritores. Así es, Amarilis. Para aquellas personas que nos están escuchando y que de cierta manera los hemos pellizcado con tus letras, ¿dónde pudieran conseguir el libro? Pues el libro está disponible en la página de la editorial Isla Negra Editores, islanegra.com, también lo pueden conseguir en Casa Norberto en Plaza de las Américas y recientemente pues lo llevamos al oeste porque había personas interesadas y allá está en tazas y portadas en hormigueros y también me pueden escribir por Facebook los que me dan, tienen agregada como contacto en Facebook, me pueden escribir al Messenger y hacemos entonces los arreglos para hacerle llegar el libro. Muy bien, ahí tienen toda la información. Agradecemos a Amarilis Vázquez por haber estado con nosotros. Te agradezco mucho esa conciencia social que tienes a través de tus letras y la invitación es a que leamos este libro y continuemos aprendiendo y desaprendiendo. Así que te agradezco mucho, Amarilis. Muchísimas gracias a ti, Richard. Un placer. Que sigas bien, igualmente.